Buenos días a toda nuestra comunidad de todo el país. Queremos informarles que estamos dándole unos tres minutitos a la comunidad que de pronto está en clase o que se encuentra ocupada en este momento para que se conecten y no se pierda todos los temas interesantes que se van a tratar en esta charla. Gracias. 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 Sí, perfecto. Como quieran. Buenos días a toda nuestra comunidad de docentes y administrativos de todo el país Muchísimas gracias a todos los que se encuentran en estos momentos participando con nosotros en este espacio por haber aceptado la invitación realizada por la Vicerrectoría Académica en conjunto con la Oficina de Inclusión para hablar de salud mental y de posibles situaciones que se pueden presentar en las aulas de clase, en las oficinas, en general en nuestro sistema educativo y que pueden poner en riesgo la vida y la salud de nuestros estudiantes y o compañeros Para presentar a la invitada que nos acompañará el día de hoy le dejaré la palabra a Carolina Jurado, Coordinadora de la Oficina de Inclusión pero antes quisiera decirles que si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, por favor los dejen en la parte inferior que ven en la pantalla del chat, en la parte del chat Ahí Carolina luego al finalizar la intervención de la doctora les explicará cómo se van a responder dichas preguntas Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora los dejo con Carolina Jurado Carolina, adelante por favor Andrea, buenos días, buenos días para todos y nuevamente unirme al agradecimiento de Andrea y transmitirles el mensaje de Gabriel de nuestro Vicerrector Académico Gabriel Angulo quien lamentablemente no nos puede acompañar en esta parte inicial de la charla pero pues extiende a ustedes el agradecimiento por hacer parte de este encuentro que en palabras de él es un tema prioritario en la agenda de la institución y que en este momento, dadas las condiciones en las que nos encontramos pues genera un impacto aún mayor y esperamos que sea de total provecho para ustedes El día de hoy nos complace presentar a la doctora María Paulina Ramírez Restrepo ella es médico de la Universidad de Antioquia y es especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana trabaja como psiquiatra coordinadora del programa de hospitalización parcial Hospital Día en la Clínica Inmaculada y ha liderado diferentes proyectos en términos de salud mental en instituciones educativas como el programa de alianzas para la reconciliación el programa de intervención en salud mental, promoción y prevención en salud mental desde las instituciones educativas y fue coordinadora del componente de educación en el modelo integral de desarrollo y paz territorial en Vistahermosa Meta como les mencionaba Andrea tendremos un espacio de preguntas al final de la charla la idea es que hagamos un ejercicio y un espacio muy interactivo que nos permita sacar el mayor provecho tanto de la profesional pues que es absolutamente íntegra y absolutamente interesante su propuesta y pues que logremos resolver dudas y situaciones que se nos puedan presentar en el aula entonces no siendo más le doy el paso a la doctora María Paulina y estaremos atentos a todas sus preguntas en el chat como les mencionó Andrea Bueno Carolina, muchísimas gracias a todos una muy buena mañana estoy muy contenta de estar acá de verdad que para mí estas oportunidades son absolutamente valiosas y espero que sea muy útil también para ustedes toda la información que les voy a compartir hoy y así como decía Carolina que sea ojalá muy conversado que podamos resolver en la medida de lo posible muchas de las preguntas que ustedes tengan no se queden con dudas este tema ustedes me imagino se han dado cuenta en su propia experiencia sobre todo con esta época de cuarentena está cobrando cada vez más relevancia entonces pues sin más démosle comienzo a esta charla entonces les voy a compartir pantalla con la con la presentación un momento por favor un momento por favor para poderles compartir pantalla listo listo ahí ya debo estarla compartiendo ¿sí? todavía no ahora sí listo entonces bueno nuestra nuestra charla se llama salud mental en el aula el día de hoy estaríamos dos colegas haciendo esta presentación quien está ausente es Patricia Rodríguez Lee por un tema muy bonito y es que dio a luz recientemente a su segunda hija entonces por eso no nos acompaña el día de hoy pero pues ella sí está acompañando a la universidad junto conmigo en toda la asesoría del tema de salud mental bueno entonces la idea hoy es con esto que vamos a conversar es sensibilizarlos alrededor del tema de la salud mental para eso vamos a tratar de reconocer algunos imaginarios que generalmente hay alrededor de ello y que no siempre son los más atinados y que a veces traen inconvenientes por lo menos para poder tener acceso a la salud mental y por otro lado vamos a tener una segunda sección que tiene que ver con algunas intervenciones básicas en salud mental en diferentes temas de salud mental pero esa pues va a ser la segunda parte de nuestra conversación bueno entonces para comenzar yo quisiera que nos escribieran en el chat cuál es la definición que cada uno de ustedes tiene alrededor de la salud mental no sé si entonces Carolina por ejemplo en este momento mientras las personas nos escriben sus propias definiciones yo puedo apagar mi micrófono y Carolina tú nos cuentas lo que nos vayan escribiendo ¿les parece? claro que sí en este momento tenemos el saludo de nos acompañan 242 personas en la sala en este momento no sé si alguno se quiere animar a hacer esta a responder a la pregunta que es para ustedes la salud mental realmente como decía la doctora efectivamente es un tema prioritario que nos impacta no solo desde nuestros estudiantes sino a nosotros mismos a nuestras familias muchos buenos días pero todavía no tenemos una definición nadie se lanza sí una primera definición pues yo me voy a lanzar diciendo algunas de las definiciones que he oído o que son como lo usual que haya alrededor de la salud mental por ejemplo una que es bien frecuente es que solamente el tema de la salud mental compete a los trastornos mentales de hecho es la manera en que durante mucho tiempo se estuvo abordando este tema por ejemplo en en Estados Unidos y en gran parte del mundo occidental en donde salud mental hablaba solamente de trastornos mentales entonces depresión ansiedad trastorno afectivo bipolar esquizofrenia pero no incluía nada desde el lado de sanitas desde el lado de la salud como tal solamente estaba enfocado en la patología y de hecho pero mentiras antes de comenzar no sé si Carolina ya tengas alguna definición de alguien por ahí que se haya querido lanzar no no se lanzan tenemos muchos profesores de nuestro programa de psicología conectados yo estoy segura que alguno de ellos se va a lanzar en este momento pero pero bueno esos que no se lancen porque esos sí deben saber exactamente qué es no mentiras pero para para continuar lo que vamos a hacer es que les voy a contar yo cómo es que porque es que justamente estoy planteando esta pregunta y es que hace pues durante mucho tiempo fue relativamente polémico este tema por lo que les estaba comentando y es que se pensaba que solamente incluía los temas de los trastornos las patologías y alrededor del 2000 del año 2000 se reunieron en la Organización Mundial de la Salud hicieron como una reflexión pensando en como bueno qué está pasando con la salud mental estamos viendo que cada vez los temas de salud mental están escalando en la lista de las enfermedades más prevalentes y no se está haciendo nada entonces ese año fue un año muy importante para la salud mental porque empezó a cobrar relevancia empezó a ser mucho más visible y empezaron a notar que había muchas brechas en temas de atención en salud mental entonces una de las primeras acciones que hicieron fue redefinir qué significa la salud mental ¿sí? y para eso entonces descartaron que solamente fueran los trastornos mentales sino que incluía el tema también de salud como tal de bienestar así es doc te hago un paréntesis ahí porque tenemos nuestros primeros aportes y efectivamente entienden un poco la salud mental en esa línea hablando de un equilibrio en mente y en cuerpo un bienestar emocional nuestro director de bienestar universitario habla de la salud mental como un equilibrio entre mente y cuerpo una congruencia entre lo que se piensa lo que se siente y se hace sin violentar a nadie y nos hacen una condición ni a nosotros mismos hablamos de salud mental en términos de sentirnos bien con nosotros mismos de bienestar de salud física de alimentación había un comentario que me gusta mucho y es dice entre otras cosas poder dormir tranquilo y no soñar con el trabajo hablamos también de estar bien en lo personal y con el entorno una consideración que la salud mental se relaciona con el estado de equilibrio entre los componentes emocionales y racionales que nos permite desarrollar nuestra vida personal y laboral y una última participación que nos habla de la salud mental como un constante equilibrio emocional estos son nuestros aportes muchas gracias a todos muchísimas gracias y pues básicamente todo eso que han mencionado engloba un poco lo que ahora se considera salud mental y este proceso que les contaba que tuvo la Organización Mundial de la Salud fue muy interesante porque se fueron alrededor del mundo buscando justamente las definiciones de cada cultura de las diferentes sociedades y encontraron unos puntos en común que tienen mucho que ver con eso que acabaste de mencionar y que tiene que ver con lo que las personas compartieron y básicamente esto fue como el resumen que se logró y que ahora es como la definición más aceptada de lo que es salud mental entonces mira muchas de las cosas que mencionaste un estado de bienestar ya borrado la parte de que solamente tiene que ver con trastornos que tiene que ver con ser consciente de las propias capacidades que además esas propias capacidades pues ser consciente de esas propias capacidades tiene que ver con ser capaz de afrontar las tensiones normales de la vida o sea tener muchos recursos para regular las emociones y lo que en muchas oportunidades han oído por ahí hablar de resiliencia y todo esto hace que uno pueda trabajar de forma productiva y finalmente al trabajar de forma productiva ser consciente de sus propias capacidades ser capaz de afrontar la vida terminar pudiendo contribuir a la comunidad o sea que también es un tema social no es solamente un tema de individuos de cómo está el bienestar de cada persona sino también de cómo está el bienestar de la sociedad ¿sí? y partiendo de esa base entonces empezamos a encontrar que este tema de salud mental es un continuum entonces empieza por mantener un bienestar que es como lo planteamos acá que empieza por la salud después aparecen algunos problemas interrumpo un segundo no sé si estás compartiendo la presentación porque estamos viendo en blanco sí la estoy compartiendo pero me voy a devolver ¿sí? sí ¿ahí qué vemos a ti? ahí me ven a mí pero ya la estoy compartiendo otra vez y acá deben ver la presentación ¿la ven? está en blanco la primera diapositiva está en blanco a ver espérame entonces voy a a volverla a compartir ¿ahí la están viendo? ¿la ven? sí la puse la puse bueno listo entonces ahí la ahí la voy a dejar pues íbamos acá y y les estaba comentando que el tema de salud entonces es un continuum que va desde la parte de salud y que conforme van apareciendo dificultades los estresores que nunca faltan problemas económicos la muerte de algún ser querido traumas en la infancia etcétera va apareciendo una especie como de lesión que hace que se generen los problemas en salud mental y un problema en salud mental no es una patología un problema en salud mental es simplemente por ejemplo mi reacción frente a la pérdida de un ser querido ¿sí? estoy estoy haciendo un duelo y ese es un problema porque estoy angustiada porque de pronto en ese momento estoy teniendo dificultades para concentrarme bien en el trabajo para mantener mis relaciones pero me voy adaptando y conforme por ejemplo continúa el tiempo en el tiempo el problema ahí sí podría aparecer un trastorno mental ¿sí? pero entonces no solamente el hecho de que haya una continuidad del estresor lleva un trastorno mental también a veces hay algunos trastornos mentales que tienen que ver con tener mucha más vulnerabilidad genética como en el caso de la esquizofrenia o en el caso del trastorno afectivo bipolar que la persona solamente requiere algunas injurias y ya puede aparecer el trastorno pero todo esto engloba lo que es la salud mental y lo que les comentaba sobre la relevancia que está tomando cada vez más este tema entonces aquí por ejemplo ustedes ven una lista este es el listado que hace cada año la organización mundial de la salud para decir cuáles son las enfermedades más prevalentes por diagnósticos que hacen en las entidades de salud etcétera y entonces por ejemplo ustedes ven que la primera es dolor de espalda y cuello la segunda es de pérdida auditiva y de tercera tenemos los trastornos depresivos entonces estas son enfermedades prevalentes que generan una pérdida de años de capacidad laboral es por lo que la gente termina más incapacitada y tiene muchos más años de pérdida de funcionalidad y lo que está resaltado en rojo es porque está relacionado con temas de salud mental entonces tenemos los trastornos depresivos los trastornos de ansiedad el uso de drogas la esquizofrenia el uso de alcohol y si y si fuéramos aún mucho más estrictos y podríamos incluir también ahí el dolor de espalda y el cuello la migraña los problemas de la piel las enfermedades cardiovasculares ¿por qué? porque cada vez nos estamos dando cuenta que todas estas enfermedades tienen un factor común y es la inflamación que produce el mismo estrés ¿sí? entonces casi que el el tema de la salud mental termina siendo y lo que hablábamos al comienzo ahora en temas en esta temporada de la cuarentena es aún más relevante pero termina siendo el 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 área de la salud a la que más importancia por ejemplo un sistema de salud le debería poner atención ¿no? porque esto tiene un impacto social un impacto con respecto a los derechos humanos un impacto económico además cuando se hacen estudios se dan cuenta que entre el 76 y el 85% de las personas que deberían tener alguna atención en salud mental no están recibiendo el tratamiento y que algo cada vez más triste complejo de aceptar es que va subiendo la tasa de suicidios ¿sí? y que esa tasa de suicidios el componente uno de los componentes más grandes corresponde a personas muy jóvenes que están entre los 15 y los 29 años eso es a nivel mundial ahora en Colombia en Colombia tenemos cuando se hacen estudios poblacionales que el 40% de la población está en riesgo de sufrir algún trastorno en salud mental o de ya tener algún trastorno en salud mental ¿sí? ¿y por qué? claro si nos fijamos pues nuestra sociedad es una sociedad que está estresada es una sociedad pues que ha tenido que lidiar con una guerra por muchos años con mucha inequidad con muchos factores de riesgo para tener alguna dificultad en salud mental los trastornos de salud mental son la segunda causa de enfermedad acá en Colombia y eso que las estadísticas que se están terminando de elaborar para el 2019 que serían las más recientes están mostrando que está cobrando la importancia del primer lugar y por ejemplo una muestra de eso es que en el 2019 hubo un suicidio cada tres horas ¿sí? y cuando se ven las las estadísticas desde el 2000 hace 10 años más o menos de 10 años hasta acá va creciendo va creciendo va creciendo en el 2018 decían hemos tenido la tasa de suicidios más alta en estos últimos 10 años y el 2019 superó esa tasa de suicidios alrededor de un poco más de 2300 personas se quitaron la vida en el 2019 ¿sí? entonces pues por A por B por C nos vamos dando cuenta que miércoles de esto hay que hablar y no solamente hay que hablar sino que tenemos que empezar a tener maneras de responder a esto ¿sí? y entonces pues esto nos lleva también a a la idea de bueno y esto de qué depende porque es que esto está creciendo ¿no? porque estamos viendo que que con cada año más personas se quitan la vida que que cada año va escalando en ese listado de enfermedades prevalentes de enfermedades que quitan años de vida útil va escalando van escalando temas en salud mental y entonces pues hay una parte que tiene que ver con factores biológicos y es como les decía hay algunas vulnerabilidades hereditarias para para tener sobre todo los trastornos más profundos de salud mental pero también hay factores ambientales ¿sí? o sea contextuales que tiene que ver con los hábitos de vida con lo que le ocurre a uno en el proceso de vida con las experiencias y también con los determinantes sociales que es lo que hace que sea tan relevante este tema desde el punto de vista de salud pública porque muchas de las de las de los estudios que se han hecho se han dado cuenta este no es un tema yo no sé si alguno de ustedes alguna vez o yo como no el suicidio es un tema de países desarrollados donde la gente no tiene nada que hacer y no tiene más en qué pensar y en qué ocuparse y por eso se quitan la vida eso ya está revaluado eso así no es en este momento en este momento se están dando cuenta que el estrés que genera la inequidad la falta de oportunidades la falta de acceso a la salud son muchos factores de riesgo que hace que la sociedad esté enferma mentalmente ¿sí? entonces todos esos factores hacen que este sea listo el tema del que tenemos que hablar y sin embargo por ejemplo cuando uno va y dice no pero es que hay una vulnerabilidad genética y por esa vulnerabilidad genética al que le tenía que dar le dio y no se salva pues no resulta que por lo menos en temas de trastornos mentales como tal hay claro hay algunos genes que se han identificado pero no hay unos genes específicos que digan si usted tiene este gen fijo le va a dar esquizofrenia para nada o sea ¿eso qué quiere decir? que en la medida en que depende un poquito de la genética pero un gran peso lo tiene la parte ambiental las experiencias de vida los hábitos de vida hay mucho que hacer de manera preventiva y por eso justamente es que es tan importante que en los colegios empecemos y en las universidades y en todas las instituciones educativas empecemos a hablar de eso ¿sí? entonces por ejemplo acá les tengo algunos argumentos para eso y es que los trastornos mentales el 50% comienza en la infancia y el 75% de eso de los trastornos mentales también pueden tener un comienzo en la adultez temprana ¿qué pasa en la adultez temprana? es cuando la gente está en la universidad o sea ustedes como profesores como administrativos de de la universidad tienen en sus manos una una herramienta muy poderosa o una posibilidad de intervenir de manera poderosa en que esto en que una persona que tenga por ejemplo algunos factores de riesgo pueda ser encauzado de manera tal que tenga la atención que necesita para que un problema de salud mental no se convierta en un trastorno de salud mental ¿sí? y es que en esta parte del ciclo de vida sus estudiantes tienen una mayor vulnerabilidad ¿sí? hay tantos cambios que están ocurriendo en este momento de la vida que hace que los jóvenes pasan de la adolescencia en donde listo ahí tienen un montón de revolcones con respecto a su personalidad su identidad pero después pasan a la universidad y no solamente no han terminado de tener todos esos revolcones de su personalidad sino que se le está agregando también los revolcones de dejar de ser un pequeño un niño a ser una persona adulta con responsabilidades que además tiene que determinar un proyecto de vida y asumir todo lo que se le viene a la adultez entonces todas las presiones que hay en este momento de la vida son presiones muy complejas que ponen mucho más en riesgo a esta población no en vano justamente por eso es que este rango de edad tiene una elevada tasa de suicidios y por ejemplo cuando uno va y revisa ese dato del Instituto de Medicina Legal en donde dice que hubo un suicidio cada tres horas en el país mira en qué edades es que hubo mayor cantidad de suicidios no estamos hablando de ideas suicidas de suicidios consumados y esta es en la edad de entre los 18 y los 29 años o sea ¿quiénes? sus estudiantes ¿sí? esto el hecho de tener un trastorno mental tiene una incidencia muy grande en la funcionalidad entonces lo que hablábamos cuando les mostraba ese listado de la Organización Mundial de la Salud y es cuando uno tiene un trastorno mental tiene un gran riesgo de tener muchos años en donde va a estar incapacitado en donde no va a alcanzar sus objetivos en donde no va a poder hacer lo que quiere en donde su proyecto de vida se trunca entonces mientras más intervenciones preventivas hagamos pues vamos a poder influenciar esos trayectos de vida ¿sí? y entonces acá en este punto que sigue en donde decimos que los educadores están en riesgo estamos diciendo este tema no es solamente relevante porque el estudiante está en riesgo sino también porque los educadores están en riesgo y es que después de las personas que trabajan en salud son los educadores los que tienen mayor riesgo de tener un síndrome de agotamiento o sea compartimos ese riesgo las personas de salud con las personas que están en un ambiente educativo entonces por todas estas razones estamos diciendo listo hablemos de este tema en las universidades y porque además en las universidades si ustedes si por ejemplo mi objetivo el día de hoy es que es que entiendan un poco esto se sensibilicen ya vamos a tener una ganancia muy significativa porque entonces van a ser ustedes unas personas comprometidas con oír un poquito más a ese estudiante con no lo veo bien pues preguntemos algo a ver qué me dice y empezar a hacer algo preventivo no estoy hablando de nada paliativo o que ustedes van a ser los tratantes en absoluto estoy hablando de que en la medida que cada uno de ustedes se sensibiliza entonces empieza a poner un granito de arena en lo preventivo como este no está muy bien bueno vamos a mirar a ver qué necesita de pronto un plazo más amplio de en la entrega de alguna tarea en fin entonces ahora acá entonces se sensibilizan pueden entender un poco de qué se trata esto pero también que se sensibilicen sobre ustedes mismos no y es lo que bueno no solamente relevante por lo que pasa con los estudiantes sino también que es relevante por lo que pasa con ustedes como profesores como personas que no tienen que ser profesores los administrativos también por las presiones que genera el estar en contacto y servir a una comunidad educativa también pueden tener esto que de lo que les voy a hablar un poco y es el síndrome de agotamiento que en inglés es el burnout ¿no? y este es un tema muy interesante porque cada vez más es relativamente reciente con esto este tema no lo no lo había no lo tocaban sino hasta así tan de manera importante en los últimos 15 años más o menos es que se está hablando mucho más alrededor del 2005 2007 que se empezó a hablar de manera mucho más poderosa y es que el estrés genera inflamación el estrés en el que estamos al que estamos sometidos en la cotidianidad va haciendo una inflamación gota a gota en nuestro organismo que hace y es una inflamación distinta que puede producir cuando se le inflama uno el dedo cuando se se lo aplasta con un cajón es una inflamación local que ayuda a que el dedo se las células muertas o lesionadas se vayan y se regenere y el dedo ya se trae bien es una inflamación aguda local el estrés genera una inflamación crónica que va generando que las hormonas que hay en el cuerpo empiecen a actuar de manera tal que a veces nuestro propio cuerpo empiece a responder ya no frente a una bacteria sino frente a tejidos propios entonces empezamos a ver que nos duelen los músculos nos duele la cabeza tenemos síntomas gastrointestinales tenemos dificultades para concentrarnos dificultades para para regular nuestras propias emociones para planificar empezamos a estar muy irritados a responder duro con cualquier estímulo sencillo a acogerle pereza a ir a trabajar a despertarnos como y esto que y ahora que y empezamos a sentirnos como 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 si estuviéramos cargando una mochila un morral de esos de de mochilera de 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 los que las personas se van andando caminos larguísimos pero todos los días todo el día imagínense uno con esos morralones más o menos eso es lo que se siente con el síndrome de agotamiento es una carga gigante que hace que empecemos a rendir mal en el trabajo a tener problemas en las relaciones con nuestras familias con nuestros eh compañeros de trabajo a que por ejemplo ella no tenga las mismas ganas de dictar la clase o o o empiece a tener como eh pese de hacer eh de hacer clases o exámenes más interesantes o sí como a dejar que eso vaya ahí 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 pero entonces no solamente eso empieza también porque esta inflamación va cobrando cada vez más fuerza más fuerza más fuerza y empieza a haber problemas cardiovasculares eh que se pueden convertir en infartos en accidentes cerebrovasculares o sea lo que la gente le llama derrames eh a tener problemas articulares artritis y a largo plazo este estrés puede convertirse también en enfermedades neurodegenerativas esa inflamación crónica puede llevar a que eh se pre el gen que produce el Alzheimer y así sucesivamente entonces es un que de verdad le tenemos que poner atención dentro de las universidades porque porque habla del bienestar de nuestro personal y habla de eh también el rendimiento o la calidad de la educación que esa persona que tiene un síndrome de agotamiento le puede dar a sus estudiantes entonces lo que les comentaba sobre las presiones de 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 las personas en esta edad de vida pensemos en qué es ser joven hoy no ahí cuando cuando mirábamos esa ¿no la ven? sí otra vez a ver voy a volver a ah entonces de pronto Carolina me puede colaborar mostrando la pantalla o ahí ya la están viendo todavía no ah listo perfecto voy en la diapositiva espérate para poder ver en la 12 alcanzaron a ver la 11 ¿sí? en donde hablábamos del síndrome de agotamiento listo y la 12 vamos a discutir un poco qué quiere decir ser joven hoy voy a hacer una presentación ahí se ve bien Pilo listo me vas avisando para hacer la transición sí sí perfecto bueno entonces les comentaba que ser joven hoy es bien interesante es un poquito distinto a lo que fue hace unos años ser joven entonces no solamente están los mismos cambios y adaptaciones de los que yo hablaba en una de las diapositivas previas miércoles estoy saliendo de esa adolescencia dura en la que yo no sé quién soy entonces estoy tratando de definir mi identidad pero entonces además me tengo que adaptar a la llegada a la universidad a lo que eso significa y por ejemplo pues en este momento en que todo está funcionando de manera virtual muchos de ellos están en sus casas pero pero cuando muchos de ellos también estaban asistiendo de manera presencial a la universidad pues se cambiaban de ciudad entonces bueno están todas esas adaptaciones y además las adaptaciones a las demandas actuales del contexto ¿no? entonces ¿qué significa ser exitoso? ¿qué significa ser influenciador el día de hoy? ¿no? es estar muy pendientes de las redes sociales es ser capaz de ser multitasking que entre otras supuestamente nada más el 1% de la población es capaz de trabajar en multitareas pero las presiones del contexto actual hacen que uno intente tener multitareas y no lo logra no lo logra ¿sí? por ejemplo esto que estamos haciendo hoy de hacer una presentación en la que yo hablo y entonces comparto la presentación esto ya es un poquito estresante y esto es solamente este momentico pero entonces ser joven hoy es ser capaz de lidiar con todo eso todo el tiempo todo el día porque se supone que como yo soy joven en esta época y soy millennial o pandenial o etcétera entonces tengo que ser capaz de lidiar con todo esto que tiene que ver con redes con saber hacer esto y saberlo hacer a la perfección además con mostrarme de la mejor manera en las redes sociales y entonces estar impecable en mis fotos cuando en realidad lo que está sucediendo es que cada vez me estoy alejando mucho más de las demandas reales de lo que significa la interacción ¿sí? porque nosotros imagínense por ejemplo cómo era antes por ejemplo coquetear la coqueteada antes era un montón de mensajes no verbales de ojos de posturas de algo de la cercanía ahora la coqueteada es muy difícil a través de mensajes de whatsapp y entonces como así como le escribo cuando necesito que vea que lo estoy haciendo enfáticamente listo escribo en mayúsculas y entonces ¿cómo hago para decirle que estoy bravo? pues escribo en mayúsculas pero además le pongo cinco seis siete diez mil signos de admiración y eso hace que sea muy complejo lidiar con la comunicación y la comunicación es una de esas habilidades para la vida básicas entonces los jóvenes están un poco están expuestos a estar muy embolatados están expuestos a que sea muy difícil encontrar sentido en la vida ¿sí? encontrarle un sentido a la vida por ejemplo hoy antes de la presentación hablábamos un poco con Carolina y eso también hace que sea aún más relevante este tema y es que en las últimas semanas y por motivos de la pandemia hayan tenido tres tres conductas suicidas por lo menos dos con una ideación no muy estructurada pero una persona muy en riesgo y más o menos la idea básica detrás de esta necesidad de no querer estar más era yo ya no tengo no le tengo sentido a la vida ¿sí? y esto estoy hablando de jóvenes de su comunidad ¿no? la comunidad del politécnico que están viviendo todo este estrés aquí por ejemplo faltaría meterle a esta a esta diapositiva un ítem más y es estar en cuarentena imagínense lo que hoy en día es estar en cuarentena entonces estar en estas las que terminar el semestre académico con todo lo que significa además estar en no poder salir casi no poder verse con los amigos no poder hacer muchas de las actividades que ayudan a disminuir ese estrés y a disminuir esa inflamación como les explicaba ahora nos lleva finalmente a desarrollar un trastorno en salud mental por eso lo que hace en este momento la cuarentena es que las personas que tenían algún problema en salud mental por ejemplo empiecen a irse hacia el lado del trastorno mental porque hay más estrés hay más injuria en el organismo hay más producción de todas esas hormonas que finalmente genera inflamación entonces estamos terminando y ya lo estamos viendo las instituciones de salud mental están a tope por ejemplo no sé si alguno ha leído un dato sobre lo que está sucediendo en Medellín han tenido tres muertes por coronavirus desde que comenzó la cuarentena y un suicidio diario en mayo entonces esto empieza a decirnos qué es lo que se está volviendo más relevante en este momento el riesgo de contagio por coronavirus o la salud mental y las adaptaciones que tendremos que hacer para equilibrar un poco las medidas para que no haya tantos contagios pero tampoco haya tantos problemas en salud mental me pasas la diapositiva Carolina por favor un segundo que es que tengo acá un ay se me perdí yo por donde un minuto un minuto ya ¿sí? no esperame un segundo porque se me voló ¿cierto? ahí ¿ahí están viendo? ¿ahí estás viendo? no habilidades psicosociales sí psicosociales para la vida sí ah ok ya es que se me salió acá espérame no 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 wait espérame un segundo que esa no es ay dios ahí 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 apareció por un momento o podemos intentar que otra vez les comparta la presentación la presentación Joe ahí ¿ahí ¿ahí se sabe ¿estamos eso? dale sí listo dale listo ya lo quité listo entonces bueno ahí todos están viendo eh no 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 yo la estoy viendo no acá no acá no ha salido doc ah pero eh tú tú la estabas compartiendo ¿no? ah la estaban viendo sí ¿ahí? eh ahí sí si quieres pon entonces la eh ponla en grande listo eso súper gracias y entonces les decía que eh los jóvenes por sus condiciones particulares eh esta época en la que les tocó ser jóvenes pues han tenido muchos eh problemas para acceder o fortalecer o mejorar sus habilidades psicosociales para la vida que en parte es este tema justamente el que es más relevante para las personas que trabajan en una universidad los docentes los administrativos porque ustedes pueden ser promotores de la adquisición de este tipo de habilidades ¿sí? acá eh eh les pongo como el listado más concreto y es que cuando se revisan eh como la literatura o eh los los las investigaciones y los estudios alrededor de qué le puede servir a uno para 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 ser capaz de mantener ese bienestar y esa definición de salud mental que leíamos al comienzo está esto que suena muy sencillo pero que la adquisición no es tan fácil y requiere de pasar por varios momentos de la vida en donde haya personas conscientes de la importancia de adquirirlas y de transmitirlas para que estos jóvenes las puedan tener ¿sí? entonces el autoconocimiento es ¿quién soy yo? ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? ¿cómo reacciono frente a ciertas eh situaciones? ¿cómo no me gustaría reaccionar? ¿cómo sí me gustaría reaccionar? ¿cómo es mi historia de vida? ¿cuáles son eh esos detonantes de algunos malestares es algo es hacer ese ejercicio reflexivo de entenderse uno mismo y eso y ese ejercicio reflexivo no llega de manera innata es es algo que se va aprendiendo a veces eh por la modelación de roles eh a veces por algo tan sencillo como una tarea como una tarea de la universidad la tarea de la universidad eh una materia cualquiera en la que el profesor le pone al estudiante a escribir un poco sobre sí mismo sobre por qué escogió esa carrera por ejemplo cosas tan sencillas como esas hacen que 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 estos jóvenes puedan empezar a reflexionar al respecto ¿sí? ahora la empatía la empatía también es una habilidad que se adquiere que se refuerza que se ejercita nacemos alambrados cuando digo alambrados es porque estamos cableados adentro con las sinapsis y las neuronas suficientes para para ser empáticos pero así como hay áreas del cerebro que que se 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 atrofian o o se disminuye su capacidad de funcionamiento en la medida que no se usan esas áreas o esos alambrados que generan la empatía también se pueden atrofiar o disminuir o disminuir su capacidad de funcionamiento en la medida que no se usa por eso también es importante hablar de este tipo de temas con los estudiantes generar 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 trabajos de la universidad en donde ellos puedan desarrollarlas desarrollar la empatía hablar de eso reflexionar al respecto la comunicación efectiva cómo me comunico de manera tal que lo que quiero decir si llegue de la manera en que lo quiero en que en que quiero que llegue y en esta comunicación efectiva requerimos de la capacidad de entender que hay una parte del mensaje que va a través de lo no verbal que finalmente esa parte no verbal es la parte pudiéramos decir más importante casi que el 80% del mensaje la receptividad de ese mensaje se da a través de lo que comunicamos no verbalmente entonces imagínense el enredo ahorita cuando les mencionaba de que las comunicaciones de los jóvenes de ahora se dan básicamente por la virtualidad y mensajes escritos cómo esa comunicación efectiva se alcanza se logra y nuevamente hablando de las redes sociales cómo a través de las redes sociales logramos relaciones significativas muy difícil es muy complejo estamos abocados a reinventarnos la manera en que nos relacionamos para que esas relaciones que se dan por videollamada por fotos por mensajes puedan también adquirir la connotación de significativas y obviamente mantener la capacidad de llegar a eso significativo a través de la presencialidad ser capaz de tomar decisiones es una de las habilidades más complejas más complejas porque esto requiere mucho muchos ensayos ensayo error ensayo error ensayo error y ser capaz de pararse del error de decir así no importa por acá no fue listo me paro y continúo y muchas veces nos vemos nos vemos no solamente jóvenes grandes adultos muy muy abrumados por una decisión que sentimos que no fue correcta y muy abrumados por pensar que fue un error y que cometimos un error y nos damos palo y muchas veces por ahí es que surge la idea de no continuar la vida por ejemplo si nos vamos a pensar en ahora cuando yo les hablaba de las razones o más bien que muchos de los suicidios que se dan están en estas edades de sus estudiantes esas razones de por qué los jóvenes se quieren quitar la vida están muy asociadas a la frustración cuando toman una decisión y sienten que se equivocaron están muy asociadas a a esto a la falta de habilidades psicosociales a por ejemplo tener una tusa y no ser capaz de lidiar con la tusa no ser capaz de manejar las emociones no ser capaz de manejar el estrés no ser capaz de solucionar un problema entonces este listado es muy somero pero es básico porque por ejemplo ustedes como profesores y a través de la cotidianidad de los trabajos que les ponen a hacer a los estudiantes pueden ayudar a reforzar esto a reflexionarlo a construirlo entonces ahí por ejemplo hay un método en el que ustedes pueden ser unos actores importantes en la prevención de problemas en salud mental y de trastornos en salud mental Carolina pásala porfa entonces en esta parte de la conferencia quisiera que quedara muy claro que la salud mental es un asunto de todos y de todos los días porque miren no es solamente lo que les decía de el que tenga unos genes tiene un problema o un trastorno en salud mental para nada cualquiera de nosotros aquí sentados oyendo esta conferencia el día de hoy en algún momento hundiendo los botones específicos necesarios puede desarrollar un problema o un trastorno en salud mental entonces este y por todos los otros argumentos que les di de la relevancia que tiene en este momento hay que tenerlo presente y estar casi que cotidianamente todo el tiempo en el día a día pensando en qué estoy haciendo para estar bien para tener bienestar mental ¿sí? los problemas y trastornos en salud mental generan grandes impactos lo vimos gigantescos ¿sí? hay mayor vulnerabilidad en la juventud muy claro las instituciones educativas son un ambiente propicio para impactar la salud mental y acabamos de dar un ejemplo muy sencillo pero muy poderoso de cómo en el día a día a través de sus clases de los proyectos que dejan etcétera ustedes pueden impactar de manera positiva la salud mental listo puedes pasarla bueno y antes de pasar a esta segunda parte y para que nos distensionemos después de esta hora que hemos estado todos sentados acá muy juiciosos o yo no sé qué tan juiciosos porque eso es lo malo de la videollamada y es que nos quedamos sin la retroalimentación de sus caras de cómo están recibiendo esta información pero independientemente de eso vamos a vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a poder continuar con la charla hasta el final entonces les parece si hacemos un receso cinco minutos y después de esos cinco minutos o sea a las once y siete nos nos volvemos a sentar y hacemos el ejercicio que les voy a que les propongo y continuamos con la con la charla les parece perfecto listo entonces once y siete o bueno once y ocho todos una pausa activa para que se estiren tomen un poquito con agua y terminemos esta segunda parte que es más desde bueno el panorama está expuesto la realidad está vista y la necesidad pues es tangible que vamos a hacer porque definitivamente a eso le apuntamos con esta con este espacio a generar estrategias y a generar herramientas que nos permitan responder de una manera pues efectiva o asertiva no sé cuál sería ahí digamos que la descripción para nuestros estudiantes listo entonces en cinco minutos volvemos perfecto un saludo y Gracias. 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 Bueno, entonces, todos ya reconectados, dijimos 11 y 7, somos muy cumplidos, 11 y 7 reconectados. Y puse mi video para que me puedan ver, porque la idea entonces es, todos ahí sentados en donde estén, van a poner las plantas de los pies. Sobre el piso, no van a tener las piernas cruzadas, van a poner las manos también cruzadas, las palmas de las manos sobre los muslos, van a tratar de tener la cadera pegada al espaldar. Y con la espalda recta, no demasiado recta que se cansen, pero recta que sientan que hay comodidad. Y van a cerrar sus ojos, un momento, todos con los ojos cerrados. Y vamos a empezar a respirar. La respiración es un tema muy básico para la salud mental. Respirar bien y ser consciente de la respiración. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista bioquímico, una respiración adecuada es capaz de cambiar el ambiente interno del organismo y hacer que la acidez que generalmente tenemos gracias al estrés, ya que no somos conscientes de respirar y por otras muchas variables, si respiramos bien un rato, cambiamos esa acidez por un ambiente interno más básico. Y ese ambiente interno más básico hace que las pulsaciones se reduzcan, la frecuencia de las pulsaciones se reduzca, la presión arterial se reduzca, que la capacidad del cerebro y las diferentes áreas del cerebro para comunicarse mejore. Entonces, mejor dicho, esto lo estamos haciendo para que puedan ahorita entender mucho mejor la otra parte de la conferencia. Aparte de todos los beneficios adicionales que trae el hacer este tipo de ejercicios, que esto es salud mental, este tipo de cosas sencillas, básicas, pero esto es. Y si uno lo puede hacer en la cotidianidad o ustedes lo pueden hacer antes de comenzar una clase, están aportando salud a sus estudiantes y a ustedes mismos. Entonces, cerramos los ojos y empezamos a respirar. Respirar bien quiere decir meter aire por las fosas nasales, llevarlo a expandir los pulmones y cuando se hace la inhalación, el abdomen crece. El abdomen no se hunde en la inhalación, el abdomen crece y justamente crece para darle espacio a que haya una buena expansión pulmonar. Porque el diafragma, cuando el abdomen crece, el diafragma, que es una tela muscular que tenemos ahí separando el abdomen del tórax, esa tela baja cuando el abdomen crece, baja y le da mucho más espacio a los pulmones. Entonces, permite que entre mucho más aire y haya un mejor intercambio de gases, ese gas ácido por ese gas básico y que se produzca ese efecto que les estaba mencionando ahora con todos los beneficios que les decía. Bien, entonces, ojo a respirar bien. Entonces, respirar, ser muy conscientes de cómo entra el aire. Frío y seco generalmente y cómo sale por sus bocas tibio y húmedo. Entonces, vamos a intentar, con los ojos cerrados, las manos en los muslos, bien sentados, inhalar, expandir el tórax, sacar el abdomen, llenar los pulmones de aire, exhalar. Los tiempos en que se hace cada una de estas fases de la respiración también es muy importante porque no es lo mismo respirar así que respirar guardando unos segundos en la inhalación, reteniendo. Y haciendo una exhalación prolongada. Respiramos. Mucha conciencia en cómo se están dando los movimientos durante la inhalación y durante la exhalación. Los movimientos de la caja torácica y del abdomen. Inhalamos. Exhalamos. Ahora van a tratar de, ahí donde están, sentados, en sus sillas o de pronto en sus camas, pueden estar un poco acostados. Van a tratar de, ahí donde están, sentados, en sus camas, en sus camas, en sus camas, en sus camas. Van a tratar de, ahí donde están, sentados, en sus camas, 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 en sus camas. Los camas, en sus camas. y van a navegar con su conciencia por la planta de ese pie derecho y van a tratar de identificar todas las sensaciones que la planta de ese pie derecho está trayendo van a subir al tobillo y lo van a identificar a la pantorrilla hay alguna tensión, algún dolor a la rodilla derecha al muslo derecho a la cadera derecha glúteo derecho toda la pierna derecha y van a ir a su pie izquierdo el dedo gordo del pie izquierdo el resto de los dedos del pie izquierdo la planta el tobillo la pantorrilla la rodilla el muslo el glúteo la pelvis toda la pierna izquierda ambas extremidades inferiores hagan conciencia de la existencia de ellas el abdomen la región lumbar el tórax por un momento hagan conciencia de los movimientos respiratorios nuevamente identifiquen 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 si en su espalda hay tensiones hay dolores o por el contrario hay relajación vamos al hombro derecho brazo derecho codo derecho antebrazo derecho mano derecha dedos de la mano derecha en donde están cual es la posición la temperatura que identifican sus palmas toda la mano derecha toda la extremidad derecha hombro izquierdo brazo izquierdo codo izquierdo antebrazo izquierdo mano izquierda dedos de la mano izquierda toda la extremidad izquierda toda la extremidad izquierda lleven su atención al cuello muy conscientes en este momento de si hay tensiones en su cuello o hay relajación hay alguna temperatura en particular el cuello por delante el cuello por detrás la nuca el cuero cabelludo la frente los músculos alrededor de los ojos las cejas el entrecejo los músculos alrededor de la nariz la nariz las mejillas los músculos alrededor de la boca los músculos alrededor de las orejas su boca por dentro los dientes la lengua como está la lengua en este momento dentro de su boca sienten algún sabor alguna temperatura vayan un momento por dentro de su boca suban imaginariamente y lleguen al entrecejo ubíquense ahí un momento ubicados ahí agradezcan por lo que quieran agradecer un agradecimiento muy personal y muy honesto que cada uno va a hacer en este momento llénense de ese agradecimiento sientan como ese agradecimiento inunda todo su cuerpo llévenlo a todo su cuerpo desde el dedo gordo del pie izquierdo y del pie derecho hasta el cuero cabelludo hagan conciencia de su respiración inhalan exhalan y muy lentamente abran los ojos muy lentamente muy bien estamos listos para la segunda parte de esta de esta charla entonces voy a voy a intentar nuevamente compartirles ah bueno entonces Caro tú la compartes listo entonces ¿qué pueden hacer desde las instituciones? ¿qué pasa? puedes pasarla en la primera parte de esta charla y es esto va más allá de las camisas de fuerza no no se trata de eso hay muchas otras cosas que podemos hacer y puedes pasarla la puedes pasarla eso y tenemos que empezar entonces por dejar a un lado la estigmatización esa es una de las razones que más se ha identificado cuando se hacen estudios sobre por qué la gente no accede a la a la salud mental y en parte no tiene no solamente tiene que ver con el hecho de que no haya suficientes suficiente oferta de servicios sino que muchas veces por la estigmatización la gente puedes pasarla termina decidiendo no ir y entonces como ir al psiquiatra o ir al psicólogo es cuestión de alguien que está salido de la realidad de alguien débil de alguien incapaz entonces si alguien se entera que yo voy al psicólogo o que voy al psiquiatra pues no no voy a consultar y es que en parte pues la historia de la salud mental nos ha dejado un estereotipo crudo de unas intervenciones muy complejas de unas intervenciones muy dolorosas en términos de los derechos humanos en términos de de los beneficios que traía para el paciente y también no solamente la historia de las intervenciones sino también la historia de lo que los seres humanos consideran sobre sí mismos y es como si durante mucho tiempo sentir tristeza sentir ansiedad era cuestión de de débiles de incapaces y eso es algo que podemos empezar a modificar desde desde las instituciones educativas empezando a mostrar y a ponernos en sintonía con el hecho de que no que salud mental es todo lo que hemos hablado sobre ser capaz de afrontar las situaciones de la vida poder conversar sobre lo que nos pasa aceptar conocernos entender cuando cuando nos sentimos bien cuando nos sentimos mal ¿sí? y puedes pasarla eso pasa también por empezar a hablar distinto sobre cómo cómo nos sentimos ¿no? de una manera que no genere estigmatización y por ejemplo ustedes muchas veces seguramente se han encontrado con que en el periódico dice que el congreso toma decisiones esquizofrénicas como hablando de manera peyorativa usando un término psiquiátrico sobre una enfermedad mental que deja a la persona con esquizofrenia como si fuera lo peor ¿sí? o cuando hablan de que el clima es bipolar y entonces qué pereza este clima tan bipolar o qué pereza tú tan bipolar es muy distinto una persona con un trastorno bipolar a a los cambios de humor que puede tener una persona simplemente en reacción a situaciones de la vida ¿sí? o la manera en que las personas hablan de la depresión hoy amanecí deprimida hoy amanecí triste puede ser el término adecuado entonces tenemos que empezar a tomar una conciencia sobre la manera en que nos referimos cotidianamente sobre la salud mental por ejemplo este es un tema súper bonito para tratar desde desde el ángulo de las de las facultades de comunicación y es como los medios de comunicación hablan de de salud mental o de personas con trastornos mentales o de alteraciones psiquiátricas y no solamente las facultades de de comunicación sino también desde 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 la vida cotidiana de todos tenemos que empezar a desvirtuar mitos por ejemplo cuáles entonces puedes pasar la la diapositiva los problemas de salud mental no me afectan básicamente toda la primera parte de la de la de la charla fue dedicada a entender que claro que cualquier persona puede tener un problema de salud mental o un trastorno de salud mental primer mito desbancado en términos biológicos contextuales ambientales cualquier persona está en riesgo simplemente por el hecho de tener un cerebro humano o las personas con salud mental son violentas e impredecibles mentira es más una persona con un trastorno mental está 10 veces más en riesgo que una persona sin un trastorno mental a ser ella víctima de violencia esos casos en donde una persona con algún problema en salud mental ha sido violenta son muy específicos y epidemiológicamente muy poco significativos cuando nos vamos a ver qué pasa y cuánta violencia genera una persona sin un trastorno en salud mental o sin un problema en salud mental y por ejemplo ese es uno de esos mitos en donde los medios de comunicación han tenido un rol muy importante en transmitir de manera sensacionalista algún hecho violento acadecido o por por causa de una persona con algún trastorno mental entonces también mito desbancado y por el contrario pensar en que es más fácil que una persona con algún problema o trastorno en salud mental sea víctima de violencia ahora este mito las personas incluso las que controlan la enfermedad no pueden tolerar el estrés de mantener un trabajo mentira si bien como les decía muy al comienzo el tener un trastorno mental puede generar varios años de incapacidad pues años medidos de incapacidad cuando las personas están bien con con su enfermedad regulada pueden ser absolutamente funcionales absolutamente productivas y y y y poder contribuir a la comunidad como decía la la el concepto general de salud mental entonces listo tercer mito rebatido no no es cierto no hay no hay esperanza para las personas con problemas de salud mental también rebatido lo acabamos de ver primero hay muchísimas medidas preventivas para que una persona con un problema de salud mental no termine desencadenando un trastorno mental dos aún si las medidas preventivas no fueran suficientes también tenemos en este momento de la ciencia en este momento del conocimiento médico muchos recursos para ayudarle a una persona con un problema de salud mental o con un trastorno mental a superar la dificultad que tiene entonces si hay esperanza si hay muchas cosas que se pueden hacer y justamente ese es uno de los mensajes más poderosos que ustedes como como profesores como administrativos como personas que están en contacto con los estudiantes y con ustedes mismos como comunidad educativa como les decía ustedes mismos también pueden tener no solamente burnout sino muchos otros problemas de salud mental pero el hecho de que alguien a su alrededor les diga oiga hay millones de cosas que se pueden hacer para ayudarse y para mejorar la situación que está teniendo eso cambia todo cambia radicalmente la situación de esa persona y abre la puerta a que pueda empezar a tener un tratamiento adecuado o una ayuda adecuada entonces ese es uno de esos mitos fundamentales que que tienen que tener en cuenta en su cabeza que existen y cambiarlo y ser como propagadores de la esperanza de que si se puede hacer algo puedes cambiarlo no puedo hacer nada por una persona con un problema de salud mental también clarísimo si se puede ya acabamos de decirlo primero diciendo oiga hay muchas cosas que se pueden hacer y antes que eso identificando si la persona puede tener alguna dificultad y preguntando simplemente con el hecho de interesarse entonces por ejemplo yo les mencionaba que Carolina me contó de estos tres casos de estudiantes que han dicho que se quieren morir en los últimos días y sus historias hoy serían muy diferentes si la persona a la que ellos les comunicaron esta información o si con quienes ellos estuvieron en contacto no hubieran tenido el interés de preguntar más a fondo y de ayudarles a encaminar su situación pues estaríamos contando una historia muy distinta entonces si se puede primero interesarse mejor dicho primero saber que todo esto existe tenerlo presente en su cabeza segundo interesarse por las personas a su alrededor y por usted mismo y tercero decirle oiga si hay ayuda venga preguntemos acá o llame a tal parte o sea claramente se puede hacer es imposible prevenir las enfermedades mentales muy claro si se pueden prevenir ya acabamos de decir que hay muchos factores ambientales que se pueden intervenir para poder prevenirlo empezando por el fortalecimiento de esas habilidades psicosociales para la vida el hecho de que una persona tenga fortalecidas esas habilidades hace que haya recorrido un camino muy importante en la prevención de que alguna vez le pueda dar algún problema o trastorno en salud mental las personas con trastornos mentales son automáticamente internadas en unidades de salud mental y medicadas con fármacos que las vuelven sonámbulas y dependientes en absoluto si existe estas medidas de internación si existe a veces la necesidad de usar medicamentos que hagan que la persona durante unos días esté más anestesiada más dormida general por su propio bien para disminuir el riesgo de autolesivo y también a veces porque recuperar el patrón de sueño es importante pero antes de llegar a esta opción y no estoy diciendo que este sea el último recurso porque sea una opción negativa o desfavorecedora sino porque hay muchas otras estrategias como ir a la psicoterapia hablar con alguien cercano hacer ejercicio con frecuencia tener hábitos de alimentación adecuados que pueden ayudar a una persona que está atravesando algún problema a que se pueda resolver y mejore y estable otra vez sin necesidad de recurrir a la internación entonces claramente hay muchas cosas que se pueden hacer y no siempre este es el recurso inicial si la puedes pasar entonces que pasa ustedes como docentes son el primer contacto y a veces el único que un estudiante va a tener para acceder a la salud para acceder a llegar nuevamente a su bienestar ¿por qué? por lo que les decía ahora si un estudiante ustedes notan algunos cambios o a veces que directamente les dicen profe no estoy bien me está costando mucho esto estoy sintiéndome muy triste ustedes son casi que a veces la única puerta de acceso de ese estudiante a que pueda recibir tratamiento y por lo que hablábamos de que ustedes también pueden ser promotores de salud mental e instaurar un montón de estrategias de prevención en salud mental entonces puedes pasarla pero bueno ¿cómo sabemos si alguien está mal? ¿sí? sin que nos lo cuente entonces por ejemplo esos estudiantes que empiezan a bajar su rendimiento académico hay que preguntarse por qué y no llegar de una vez a la conclusión de que es que es un vago que es que lo que quieres estar en vacaciones no pregúntese por qué a veces pareciera que fuera que sí que lo que quieres es vagancia porque además a veces los mismos estudiantes se enmascaran porque acuérdense que muchas veces como estar triste estar ansioso tener algún problema de salud mental puede generar un estigma que lo vean mal entonces muchas veces el propio estudiante asume roles o máscaras como de esto no me importa nada como de indiferencia pero puede ser que esté atravesando por una situación difícil entonces lo primero es bueno si alguien ha bajado su rendimiento académico pregúntese por muchas opciones aparte de la vagancia si lo nota distraído con dificultades para concentrarse muy clave se queja de dolores frecuentemente lo que les hablaba los trastornos mentales tienen esa base de la inflamación crónica y los mismos problemas de salud mental también que hace que muchas veces esa respuesta inflamatoria sistémica genere dolores de cabeza de espalda de cambios gastrointestinales lo que les mencionaba como síntomas del burnout son síntomas que se solapan y que se pueden encontrar en diferentes enfermedades y problemas de salud mental si si lo nota preocupado si lo nota que está más irritable que pelea con frecuencia que se está aislando que peleó con todos sus compañeros empiece a preguntarse qué hay detrás de esto porque este estudiante está así lo puedes pasar entonces les hablaba de esto también que se aíslan que empiezan a pelear con todos o ya no quieren o si ustedes oyen no es que tal le hemos invitado a esto aquello y no 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 quiere o por ejemplo le cuesta mucho trabajar en grupo y termina entregándole los trabajos solos y usted le pregunta oye pero por qué si la idea es que trabajara en grupo no profe es que es difícil trabajar en grupo no a dónde un poco más a dónde a dónde para poder identificar si es que la persona simplemente ha perdido el interés en las relaciones presenta conductas destructivas comportamientos de alto riesgo y entonces muchas veces ustedes como profesores o como administrativos oyen que algo está pasando con un estudiante que se está metiendo en cosas peligrosas que está yendo mucho a algún sitio donde se está poniendo en riesgo la diferencia está en preguntar hey qué te pasa supe esto que me puedes contar de eso se queja de problemas para dormir tiene cambios en la alimentación está faltando a clase cambia frecuentemente de amigos son muchas de las señales que podemos identificar muy fácilmente y que nos ayudan a empezar a abrir la puerta para preguntarnos mucho más qué está pasando y puedes pasarla entonces por ejemplo ahí es importante si tenemos enfrente a un estudiante o a un compañero de trabajo en donde encontramos algunos de estos cambios o de estas señales de alarma ahondar un poco más para saber qué factores de riesgo o qué factores protectores hay ahí que contribuyan a un desenlace negativo o a la solución de lo que le está pasando entonces que tenga una historia de enfermedad mental que encontremos que haya pobres habilidades psicosociales que tenga una historia de experiencias traumáticas en la infancia o en su historia antigua que haya problemas sociales a su alrededor que por ejemplo tenga dificultades económicas problemas en casa en las relaciones con sus familiares algún padre con consumo de sustancias o que esa misma persona tenga algún problema con consumo de sustancias y por el contrario si encontramos algunos factores protectores pues nos pueden ayudar como a fortalecerlos y encauzarlos también por ahí y es la capacidad de reflexionar y de cambiar y de adaptarse a las circunstancias que eso es lo que le llamamos la flexibilidad cognitiva buenas habilidades sociales que las describíamos antes y una buena red de apoyo puedes pasarla entonces ¿qué podemos hacer desde ese rol como profesores o como administrativos primero desestigmatizar empezar a revisar nuestros propios estigmas y tabús con respecto a la enfermedad mental los propios mitos yo ahí les mencionaba algunos pero ¿qué otros mitos tienen ustedes con respecto a la salud mental? promover la salud mental desde muchos ángulos entonces desde lo que les comentaba de hacer tareas trabajos que promuevan y fortalezcan esas habilidades psicosociales como hablar de estos temas abiertamente en clase les comento una experiencia bonita que tuve yo alguna vez en una clase en la que estaba como asistente en una universidad en Estados Unidos en donde la profesora hubo por esas semanas atrás un incidente con un estudiante que tuvo una conducta suicida y la profesora preguntó en medio de la clase ¿cuántos de ustedes que quieran compartirlo han accedido a los servicios de salud mental de la universidad y eso fue muy poderoso porque eso quiere decir ¿será que alzo la mano? ¿será que no alzo la mano? ¿porque cómo me van a ver después de que alce la mano? y eso ayuda a que se normalice este tema ¿no? tranquilos alcen la mano y ella por ejemplo fue la primera que alzó la mano ¿sí? entonces eso es promover la salud mental hablemos de esto abiertamente y sintámonos todos incluidos conocer entonces saber que esto existe esta charla es un comienzo para eso tener la disposición para escuchar y es lo que les he mencionado en diferentes momentos de esta conferencia y es oiga tómese unos minutos pregunte pero si va a preguntar escuche de verdad ¿no? no es que oiga y a ver ¿tú qué? ¿tú qué te pasa? y por encimita y adiós sino escuche de verdad oídos abiertos con todos los sentidos más o menos ¿y qué es lo que tiene para decir ese estudiante? y orientar decirle al estudiante o a su compañero hay cosas que se puede hacer no estás solo puedes recibir orientación puedes recibir ayuda entonces empecemos hagámoslo bueno puedes pasarla puedes pasarla eso y acá les vamos a dar a continuación como unas pautas de manejo básicas para situaciones en salud mental que pueden surgir situaciones emergentes y que es importante contar como con algo de liderazgo y el rol del profesor puede ser de liderazgo en esas circunstancias entonces por ejemplo tenemos estas cuatro situaciones vamos a empezar entonces con el ataque de pánico la puedes pasar ¿qué pasa? primero reconocer un ataque de pánico es muy importante entonces el reconocimiento del ataque de pánico empieza por ver como la incomodidad que tiene esa persona que empieza a respirar rápido a no querer quedarse sentado a querer salir del sitio donde está a veces el rostro de la persona denota mucha hasta temor ¿sí? entonces usted como profesor digamos que en estas circunstancias en donde estamos trabajando más de manera virtual usted como profesor lo que puede hacer es intentar tener un contacto directo con ese estudiante permitirle por ejemplo que no esté ahí sentado enfrente a la pantalla sino que se mueva a un lugar donde se sienta más tranquilo o si por ejemplo el contacto es mucho más directo entonces decirle mira vas a mirarme a los ojos intenta mantener el contacto visual vamos a respirar juntos y más o menos hacer un ejercicio de respiración como el que hicimos al comienzo de este segundo bloque en donde se respira lento entonces vas a seguir mis movimientos de respiración vamos a respirar juntos yo te estoy acompañando hasta que estés calmado vamos a quedarnos acá ¿sí? y poco a poco la persona va recuperando nuevamente como la atención usted va notando que la persona deja de estar inquieta y poco a poco va recuperando la atención va quedándose más calmada en un solo lugar sin tener movimientos de inquietud eso en cuanto al ataque de pánico ahora puedes pasarla ¿qué pasa en una circunstancia de agitación? esto sobre todo cuando estamos de manera presencial en un lugar en donde digamos puede ser el estudiante que llegó bajo efectos de sustancias o simplemente hubo una discusión y un estudiante o un compañero se puso tan molesto que no está midiendo en ese momento sus fuerzas y las consecuencias de sus actos y empieza a actuar de manera inesperada agresivamente entonces lo primero es que usted esté seguro entonces ubíquese en un lugar seguro lo primero es su seguridad ubíquese en un lugar seguro no de la espalda mantenga todo el tiempo visual de la persona intente si es si si existe la posibilidad empezar una conversación una conversación en donde su tono de voz y su actitud es lo más importante usted se tiene que ver no con miedo se tiene que ver tranquilo su tono de voz debe de notar esa tranquilidad sin elevar la voz y por ejemplo la actitud no puede ser una actitud altanera voy a poner en este momento el video para que me puedan ver y es ahí me están viendo ya si yo creo que si ya dejé de compartir la pantalla listo entonces entonces una actitud que todo el lenguaje no verbal denote que usted está tranquilo y que no le va a hacer daño a esa persona porque en ese momento la persona lo que más está leyendo es su lenguaje no verbal no necesariamente lo que usted le diga sino su lenguaje no verbal entonces una actitud en donde está claro donde están sus manos no en los bolsillos no en la espalda sino mostrando las manos un poco como metiendo la cabeza en medio de los hombros como y sin mirar fijamente a la persona sino lo puede mirar por momentos porque a veces la mirada fija puede tener una connotación de agresión entonces intentar hablar pausadamente como acá estamos contigo no decirle bueno ya cálmate tranquilízate porque esas palabras tienen un efecto completamente contrario más bien intentar por ejemplo distraer a la persona de lo que le está pasando entonces es algo como acá estamos contigo vamos a discutir lo que ha pasado o si no quieres discutirlo vamos a tratar de sentarnos un momento y cuéntame qué pasó algo así puede ayudar mucho más que decir bueno cálmate tranquilízate sino mantener como otra conversación podemos volver a la presentación bueno eso es una una forma básica de estar enfrente a una persona que está en riesgo inminente o agitada ahora puedes pasarla esta parte muy importante ¿no? porque es como básicamente la que la que en parte nos convocaba a esta reunión y lo que decíamos cada vez cobra más relevancia conforme esta cuarentena está como haciendo una presión más fuerte para que este tipo de situaciones surjan entonces frente a cualquier idea o intento suicida hay que actuar o sea lo que a veces se pensaba como no eso no va a ser nada eso simplemente es que está llamando la atención puro histrionismo es a veces lo que algunas personas dicen no cualquier idea de suicidio cualquier conducta suicida tiene que tomarse en serio y se debe hacer algo inmediatamente entonces ¿cómo qué? ¿cómo hablar con el estudiante? preguntar directamente si por ejemplo usted nota que la persona o se entera que la persona se está autolesionando vaya y hable con el estudiante pregúntele qué está pasando pregúntele si tiene además no solamente las cortadas entonces tienes no solamente ese comportamiento de hacerse cortadas porque a veces hay personas que pueden hacerse cortadas no porque se quieran morir sino para sentir como algo de liberación del dolor entonces pero también es importante preguntarte ¿tú te has pensado en que te quieres morir? ¿has pensado en la idea de hacer algo para morirte? y no por el hecho de preguntar quiere decir que eso va a suscitar la idea por el contrario es importante aclarar que esa idea existe entonces pregunte directamente si la persona tiene ideas o planes de suicidio ¿sí? de importancia a cualquier comentario o idea de muerte porque eso básicamente es una solicitud de ayuda eso no es llamar la atención eso es una solicitud de ayuda sea empático y valide las emociones y las preocupaciones o sea ah no pero eso que te pasó no es nada no pero esa pelea seguramente esa pelea con tu novio seguramente eso se va a resolver tranquilo no valide la emoción negativa que tiene la persona en ese momento diga sí debe ser duro haber peleado sentir que la relación se está terminando eso a veces te ha llevado de pronto a pensar que te quieras morir que hayas perdido el sentido de tu vida por lo que está pasando es más o menos esa una forma de hablar en donde le está validando las emociones y donde está abriendo la puerta que la persona reciba ayuda no emita juicios que básicamente es lo que uno muchas veces puede hacer al decir eso que les comentaba de pero no pasa nada pero por eso te vas a poner por eso estás tan triste por eso estás tan aburrido no eso es un juicio sí o lo que o el o el juicio adicional que les comentaba de llamar la atención es que no es que ahí está pintado llamando la atención sí bueno si ustedes entonces se enteran de una idea o un plan suicida en un estudiante o con un compañero de trabajo explíquele a la persona para para mantener la confianza de esa persona que frente a este tipo de información usted tiene que informar sobre ese riesgo y que lo va a acompañar en el proceso de recibir la atención pero que debe informar y que debe informar a los por ejemplo menores de edad a los padres pero también a la universidad para que le ayuden con la orientación de cómo recibir la ayuda sí hablar sobre el manejo interdisciplinario que requiere este tipo de de procesos también es muy importante hablar un poco sobre que en salud mental pues hay muchas cosas que se pueden hacer no solamente lo que hablábamos ahorita sobre el mito de si tú dices que te estás que te quieres morir de una lo que van a hacer es doparte e internarte no no necesariamente hay que remitir a esa persona inmediatamente una evaluación por urgencias de psiquiatría o llevar a cabo los procedimientos consignados en el protocolo de conducta suicida de la universidad que probablemente ya se los han comentado previamente pero la universidad está está trabajando en un protocolo que más adelante les van a dar a conocer en donde les va a quedar muy claro cuál es la conducta inicial específica que probablemente va a ser una atención dependiendo de 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 lo que se defina una atención por psicología o por el médico de la universidad una charla con los estudiantes sobre el tema si hablar de esto como les decía uno puede empezar a hablar tranquilamente dejar los tabús propios y hablar de esto en la en la en una clase si manténgase en contacto con la familia si y es si uno de sus estudiantes tiene una conducta suicida o un intento de suicidio es muy importante que haya contacto con con la familia pues puede ser contacto directo suyo si ustedes como de los profesores prioritarios o la universidad mantener un contacto con la familia y usted como profesor ser muy flexible con respecto al plan de retorno si a veces ese estudiante requiere unos días de incapacidad etcétera ayudar en la medida de lo posible para que se pueda poner al día ese estudiante con lo que estaban haciendo de tareas y requisitos académicos dando plazos etcétera o sea lo importante ahí es la comprensión y la flexibilidad de su parte ¿qué no hacer? ah puedes pasarla ignorar la situación mostrarse consternado es porque es que mostrarse consternado es dar la sensación de que esto no se puede hablar que esto es imposible de manejar entonces hay que tener mucho cuidado con eso decir que todo va a estar bien porque es que es lo que tendemos a decir generalmente frente a una situación de conflicto y a veces no siempre es lo más apropiado a veces el decir que todo va a estar bien puede generar incluso frustración en lugar de decir que todo va a estar bien es vamos a hacer todo lo posible si usted además si puede hacer todo lo posible o sea si está en sus manos hacer algunas cosas posibles porque también es importante tener en cuenta el alcance según su rol su alcance en algunas circunstancias va a ser simplemente hablar con el estudiante y orientarlo en otras veces acompañarlo físicamente y hasta ahí no va a poder hacer mucho más pero que haya claridad sobre que usted va a estar ahí en ese momento que constituye su alcance retar a la persona a seguir adelante o sea muchas veces ah sí a ver a ver si lo a ver diga a ver si sí lo va a hacer a ver vamos a ver si es capaz como usted siempre dice que lo va a hacer y no hace nada eso es muy perjudicial hacer parecer el problema como algo trivial que es un poco lo que hablábamos de la invalidación dar falsas garantías que es también un poco lo que estamos diciendo de todo va a estar bien no se meta con el futuro métase más bien con el presente de aquí estamos y vamos a empezar a hacer las cosas necesarias para que tú recibas la ayuda es más bien la afirmación que es importante hacer jurar guardar secreto ya dijimos que no esta es una circunstancia de vida o muerte y es una circunstancia en la que hay que hablar con las personas indicadas para que empiece a surgir el proceso de acompañamiento y dejar a la persona sola no es muy importante que si usted oye que que una persona quiere morirse esté con esa persona ahí hasta que reciba la ayuda ¿sí? ahí en el teléfono ahí en la videollamada ahí en el salón ahí en la circunstancia que sea no la deje sola bueno ¿qué pasa frente a un suicidio consumado? no se puede quedar en silencio la institución tiene que haber una comunicación de lo que sucedió dentro de las dentro de la confidencialidad y también hacer una comunicación asertiva no sensacionalista no contar detalles pero se tiene que hablar de lo que pasó por ejemplo una manera de de guardar como algo de respeto y de decir que todos sabemos lo que pasó es hacer un minuto de silencio por la muerte de esa persona ¿sí? crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos y temores o sea no necesariamente quiere decir que usted como profesor de no sé química vaya a abrirle el espacio a los estudiantes si no se sienten capacidad de hacerlo es más bien un rol de la universidad organizarse para generar esos espacios de manera efectiva pero pero que ocurran identificar los estudiantes más afectados porque generalmente los amigos o las personas con las que ese estudiante que tuvo un suicidio tenía resquemores o peleas pueden ser los más afectados entonces hay que identificarlos y ese también es un rol importante en el profesor o en el personal administrativo y es identificar a esos otros que pueden estar alrededor muy afectados con lo que pasó e informar al respecto hacer talleres de dibujo escritura o relato que ayude a las personas alrededor no solamente estudiantes a toda la comunidad sobre todo a los más cercanos a procesar el hecho bueno acá a continuación hay como unas links de lugares en donde ustedes pueden encontrar mucha más información sobre temas de salud mental en general puedes pasarla están unas líneas de ayuda estas sobre todo están centradas en Bogotá y yo sé pues que estamos conectados con personas en diferentes partes del país por eso el llamado sería es a identificar cuáles son esas líneas similares en su lugar de residencia para que pueda ayudar u orientar de manera mucho más efectiva a la persona que tiene enfrente entonces los puntos clave lo puedes pasar de esta segunda parte de la charla era o son que cambiar la idea de la salud mental es un buen comienzo pensar en cómo hablamos de salud mental hace parte de eso en empezar a quitar el estigma desde el mismo lenguaje crear espacios donde se fomente la expresión de las emociones de los estudiantes y que escuchar a alguien en un momento si usted crea que puede no ser nada puede salvar una vida ¿listo? pues ya son las 12 pero si todos están dispuestos y hay preguntas ahí que quisiéramos resolver hagámoslo gracias gracias doc pues muchos comentarios muy positivos alrededor de 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 la charla de el reconocimiento como de muchas situaciones personales que se han presentado alrededor del tema y pues un agradecimiento por los consejos por las estrategias que nos diste a lo largo de la presentación bueno aquí hay preguntas en términos de temas como emocionales que se puedan estar presentando personalmente podemos canalizarlas por diferentes medios a través de Miguel Herrera que es nuestro coordinador de seguridad y salud en el trabajo a través del centro de psicología del consultorio que pues también habilitaba unos espacios de escucha donde se puede hacer alguna orientación que es importante que lo canalicemos en términos del gran retorno del que nos hablabas hace un momento de los estudiantes la oficina de inclusión acompaña todos estos procesos porque efectivamente como nos dimos cuenta el impacto que tienen las situaciones de salud mental genera pues muchísima muchísimas dificultades en diferentes aspectos personales académicos la idea es que para el estudiante la universidad no se vuelva un peso más sino que logremos flexibilizar y pues reconocer como sus necesidades de apoyo en un momento puntual entonces pues también a través de la oficina de inclusión podemos canalizar estos espacios digamos que somos un equipo el equipo de bienestar universitario con el doctor Jacobo también nos puede digamos que prestar apoyo en todo lo que tiene que ver con lo físico entonces si contamos con un equipo lo importante es que nos remitamos a alguno de estos referentes y de manera integral nosotros pues buscamos la manera como de acompañar el proceso al principio de la conferencia había un comentario que me parece interesante que pudiéramos analizar y es si la alimentación tiene algún algo que ver con el proceso con los trastornos mentales la profe una profe creo que la profe Magda hablaba que efectivamente tenemos estudiantes pues que tienen bajo nivel económico o situaciones pues económicas difíciles que pueden hacerlos un poco más propensos a trastornos del ánimo y pues a derivar en conductas suicidas no sé si existe alguna correlación en estas dos variables buenísima esa pregunta que además es un tema que me encanta sí sí hay una relación muy clara entre la alimentación como un factor propiciador como un factor de mantenimiento y también como un factor que ayuda a mejorar y a prevenir ¿por qué? porque la inflamación bueno está ese eslogan de eres lo que comes y un poquito sí no es todo pero un poquito sí porque detrás de esto está la inflamación la alimentación es una puerta de entrada a la a la inflamación hay muchos alimentos proinflamatorios que de hecho muchos de esos alimentos proinflamatorios son incluso los muchos más baratos ¿no? el arroz refinado los azúcares refinados las gaseosas la comida que decimos chatarra es una comida que es proinflamatoria y eso hace que sea mucho más factible que se dé toda esa cascada hormonal que lleve a la bioquímica del cuerpo a que nos podamos deprimir ¿sí? y por eso tomar medidas al respecto ayuda entonces no solamente hacer ejercicio meditar hacer yoga salir a la naturaleza pensar positivo sino también alimentarse de manera adecuada ¿qué quiere decir de manera adecuada? bueno hay unas dietas antiinflamatorias que pueden ser muy útiles pero la preocupación de la profesora es muy aterrizada y es si yo tengo escasez de recursos ¿cómo accedo a una dieta antiinflamatoria? que muchas veces algunas de las cosas antiinflamatorias son las más caras pero no siempre porque por ejemplo una dieta antiinflamatoria está basada en frutas y vegetales ¿sí? y reducir por ejemplo carnes rojas grasas trans y azúcares entonces si yo por ejemplo cambio la tomada de gaseosa por una limonada que me llevo en mi termito ahí es más barato y ya estoy reduciendo un poquito la inflamación ¿sí? si yo por ejemplo en lugar de comprar el pastel en la cafetería me llevo algo de la casa una no sé unas zanahorias que una zanahoria una zanahoria vale un quinto o menos de un quinto de lo que vale un pastel en la cafetería y una zanahoria untada de no sé no necesariamente tiene que estar untada de nada pero una zanahoria con limón y sal delicioso y eso es ya adentrada algo que ayuda a reducir la inflamación entonces básicamente sí la alimentación tiene una influencia muy significativa en los trastornos y en los problemas de salud mental la salud mental en general y es muy fácil tomar medidas para una dieta menos menos proinflamatoria no quiere decir que uno todo lo va a comer no inflamatorio porque a veces qué rico comerse una pizza o qué bueno comerse un chuzo del carrito de la calle pues con sus dificultades pero pero sí quiere decir que en la medida de que uno pueda tomar más opciones sanas en el transcurso del día y de los días está contribuyendo a reducir esa carga proinflamatoria gracias perfecto muy claro los invito si tienen alguna pregunta me la pueden hacer llegar al correo y yo con mucho gusto se las paso a la doctora y si tenemos que hacer algún tipo de orientación lo podemos hacer quiero darle paso en este momento al doctor Gabriel que nos acompaña al cierre de la conferencia para que hagamos el cierre final y les reitero pues los canales que tienen para comunicarse con nosotros y si necesitan algún apoyo la universidad cuenta con muchos profesionales y muchas personas que estamos articuladas en esa atención tanto para ustedes como para sus estudiantes adelante Gabriel muchas gracias Carolina mil gracias a la doctora María Paulina Ramírez por habernos acompañado en este espacio que esperamos que sea el primero de varios que tendremos en nuestra institución en torno a un tema que consideramos prioritario particularmente en la difícil coyuntura a la cual nos enfrentamos en este momento y es la salud mental no solamente de nuestros estudiantes sino de todos los miembros de la gran familia del Politécnico Gran Colombiano como todos sabemos los datos que nos demuestran nos demuestran digamos una alarma o nos muestran una alarma de hecho recientemente tuve la oportunidad de revisar cómo en la universidad estatal no en la estatal en la universidad de Pensilvania en Filadelfia que es la universidad privada diseñaron un programa de prevención del suicidio y el líder de este programa terminó suicidándose entonces es un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa en el Politécnico Gran Colombiano y debemos tener un compromiso enorme en términos de poder prevenir el suicidio de todos los miembros de nuestra institución creo que la doctora María Paulina nos ha dado unas recomendaciones desde el punto de vista médico psiquiátrico y humano que debemos atender y tener muy presentes para poder prevenir este tipo de situaciones quiero reiterarle mi agradecimiento a María Paulina por su presencia virtual en el Politécnico Gran Colombiano esperamos que cuando la situación de salud pública lo permita podamos estar presencialmente con ella tanto en nuestro campus de Bogotá como de Medellín quiero agradecerle a Carolina por la organización de este evento igualmente Andrés Pilonieta por todo su apoyo técnico con el desarrollo del mismo a los decanos directores de las escuelas programas y personal administrativo que nos han acompañado en esta sesión muchas gracias por su atención y seguiremos trabajando por garantizar un ambiente saludable para tener las mejores condiciones de salud mental y física para todos los miembros de nuestra comunidad muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias Gabriela a ti por el apoyo desde la vicerrectoría en todos estos temas porque realmente pues la institución si tiene una apuesta y es tangible para una atención y una prestación y un servicio educativo de calidad a nuestros estudiantes independientemente de las condiciones que tengan a María Paulina también muchísimas gracias por la presentación te voy a estar molestando de pronto si tenemos si me hacen llegar preguntas para que podamos orientar a los profes o a nuestros colaboradores al respecto que tengan todos un excelente resto de día y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para que podamos